Día de la Primavera, Día del Estudiante y continuamos de Festejo en Media Falta. Ahora llegó el turno de los más chiquitos de ver qué es lo que están haciendo. Primero, antes, la vamos a presentar a ella, Eliana, maestra de Salita de 2. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Les cuento que junto con Pau estuvimos recorriendo qué es lo que están haciendo. Y fue tan mágico la jornada del lunes, ver cómo están trabajando, cómo van evolucionando, cómo van creciendo. Yo tuve la oportunidad de conocerlos hace poquito, pero Gaby nos contaba, y bueno, las maestras también, cómo fue el proceso de evolución de cada uno, desde entrar y no hablar, no comunicarse, hasta seguir creciendo, ¿no, Eli? Sí, sí, en realidad es un trabajo que se viene haciendo desde el principio de año. No siempre fue el orden y el tiempo de espera y la capacidad de espera que tienen ahora. Fue todo un trabajo que hicimos desde el principio de año, trabajando las tres maestras a la par, codo a codo, bajo un mismo objetivo, bajo una misma dinámica. Las vamos a nombrar, Mariana Cabrera y Andrea Pizzinini, que nos acompañamos mutuamente en esta tarea de llevar adelante y de ver crecer, que es una cosa tan gratificante, porque los recibimos bebés y los dejamos ir nenes de sala de tres. Así que realmente es una cosa muy gratificante verlos crecer y cómo ellos van adquiriendo nociones y van adquiriendo hábitos y tiempos de espera y van controlando efínteres y van, bueno, Ahí los estamos viendo. Ahí los estamos viendo. Bueno, este es en el saludo. Sí. Este es el saludo inicial que hacemos a modo de intercambios, en el intercambio. En un principio nos manejábamos con fotos. A ver, escuchemos, a ver, a ver. Ahí la estamos viendo a Eli, con la otra, Xenio. Sí. En un principio nos manejábamos con fotos, ¿no? Sí. Para que, bueno, para empezar a tener que identificar el grupo. Primero para que se identifiquen también, ¿no? Para identificar al compañero. También a modo de organizativo nuestro, porque a veces es difícil al principio poder encontrar el nombre con la carita, pero bueno, también para que ellos vayan adquiriendo una noción de grupo, quién falta y quién no falta. Eso lo quiero destacar, que ahora lo vamos a ver en las imágenes, que hubo todo un sistema para ver quién había faltado a clases el lunes. Entonces, cada uno está identificado. Ahí vos les diste, ¿qué es eso que fueron a buscar o que tienen en la mano? Bueno, de las fotos pasamos a las imágenes, que esto es una contraseña. Nosotros tenemos un cancionero dentro de la sala, sacamos una imagen y con esa imagen nos transmite una canción y esa canción cantamos. Ese cancionero, que es tan conocido y habitual para ellos, cada uno elige una canción. De entre muchas que les presentamos, cada uno elige una canción. Sí, eso se realiza a principio de año. Esto se realiza después de las vacaciones de invierno. Después de las vacaciones de invierno. Y cada uno elige una canción. Esta es la canción que lo identifica. Claro. Entonces vamos variando, a veces podemos ponerlas en el pizarrón, cada uno pasa a buscarlas, a veces las escondemos, cada uno tiene que ir a buscarlas. Vamos planteando diferentes actividades como para que ellos se puedan identificar con esa canción y a modo de contraseña, aprendan quién vino y quién no vino. ¿Quién no vino? Es todo un proceso, ¿no? A nosotros nos parece una cuestión fácil, pero para ellos es todo un proceso. Lógico, lógico. Y también de identificarse con la canción. Me acuerdo que estaba el león, la brujita tapita, había un pare y todos fueron a correr la tarjeta del niño que faltó. Y ahora estamos en una instancia en la que ya puede identificar la canción del compañero también. Claro, eso es increíble. Después vamos a complejizar esto un poquito más y lo vamos a llevar al área de trabajo. Entonces cuando tengamos que hacer alguna técnica grafoplástica o vamos a desayunar, ellos van a encontrar su imagen en la silla o en la mesa. Y eso va a identificar el lugar que tienen que ocupar. ¿Y acá qué estamos viendo? ¿Arte? Esto es una técnica grafoplástica. Sí. Es un sellado que están haciendo. Vimos que se pusieron los pintorcitos. Claro, nos ponemos los pintores en general para utilizar pintura. Hay algunas cosas para las que no lo necesitamos, más a esta altura del año que ya estamos bastante ordenados. Pero para no mancharnos nos ponemos un pintor que trae la familia de casa. Esto es una técnica grafoplástica. El objetivo principal de la técnica grafoplástica es el disfrute sobre todas las cosas. Pero además es la excusa para trabajar ciertas nociones. Claro. Los colores. Los colores. Nociones de posición. Y además, por supuesto, para ejercitar todo lo que tiene que ver con lo óculo manual y todo lo que tiene que ver con la motricidad fina. Esto sienta las bases para después poder agarrar un lápiz correctamente, para ejercitar la habilidad motora fina. Esto del hisopo, el pincel, la brocha. También texturas. Todo lo que tiene que ver con texturas. Es decir, nosotros lo trabajamos todo con lo que tiene que ver el cuerpo y la culminación de la actividad es una técnica grafoplástica. Exactamente. Y para finalizar, después tuvimos una canción ahí con el profe de música. Con el profe de música, con Mariano. Que también los vi algunos que al principio, bien temprano, estaban tímidos. Ahí aspejaron todo. Sí, la música, el disfrute por la música es algo que se va adquiriendo desde el principio de año. Claro. Realmente al principio cuesta un poco porque ellos se están adaptando y son personas nuevas que empiezan a conocer. Pero realmente ahora están en una instancia de disfrute total. Les encanta cantar acompañados de instrumentos. Es un momento de relajación y de disfrute. De risa también ahí. De risa. En ese ejercicio repasaban los nombres de cada uno. Y de divertirse, sobre todas las cosas, ¿no? Aprender un poco jugando, que es el objetivo principal de la sala de dos. Esto de sociabilizar y poder conocer al otro y tener contacto con el otro y registro del otro, que es una de las cosas en las que nosotros ponemos más el ojo a principio de año. Que puedan tener registro del compañero. Si bien al principio es un juego paralelo donde todos juegan a cosas diferentes, pero todos juntos. Exacto. El compartir. Siempre hay un registro del otro y esto es lo que tiene que estar presente. Por supuesto que la adquisición del lenguaje en toda la sala de dos. El control de Finter es este acompañamiento que hacemos nosotros a la familia en el control de Finter. Es decir, hay muchas cosas en las que trabajar en la sala de dos, ¿no? Exactamente. Y se los ve. Aparte, todo bien organizado. Vos me decís que todo llevó su tiempo. Todo llevó su tiempo. Lógico. Yo los vi ya bien hacían caso. Cada grupo tiene su característica, ¿no? Hay grupos mucho más inquietos y llegamos a una instancia de mitad de año donde todavía no han podido tal vez hacer una ronda en calma. Y hay grupos que sí. Este año tenemos un grupo que ha podido lograrlo rápido. Rápido. También tienen sus propios juguetes, sus materiales. Está bueno que también tengan contacto con eso. Cuando algo más, Eli, la verdad, primero agradecerte a vos que nos hayas dejado recorrer el espacio e invitarlos a todos a verlos y saber qué es lo que están trabajando. El detrás, que está muy bueno. El detrás de la sala de dos. Realmente nosotros disfrutamos muchísimo el compartir con ellos día a día. Ellos tienen el poder de cambiar nuestro día. Cuando uno, a lo mejor, uno es un ser humano y a veces vienen, a lo mejor, no de buen ánimo. Uno tiene sus días mejores que otros. Pero realmente compartir con ellos toda la mañana, verlos crecer, adquirir cosas nuevas, descubrir cosas nuevas, cambia nuestro día. Así que realmente somos agradecidas de poder compartir con ellos durante la mañana y acompañarlos en esta aventura. Claro, es el crecimiento. Es todo nuevo para ellos. Gracias, Eli, por venir, por tus palabras hermosas que dijiste a los chicos, que se los ve muy contentos. Muchas gracias. Estos aplausos son para vos muy merecidos. Muchas gracias. Para las tres. Y para las tres profes les mandamos también un beso grande que estuvieron presentes y nos estuvieron también contando y son formadoras de estas clases. Muchas gracias. Gracias, Eli, por pasar por media falta. La verdad, un gusto, una jornada hermosa. Siguen de festejo, imagino. Seguimos, sí. Por el día de la primavera. Seguimos, seguimos hoy. Los vi a varios disfrazados, estaba todo jardín revolucionado. Sí, trajeron disfrazos de casa, fuimos a jugar acá al rincón que armamos, bailamos un buen rato, jugamos con pelotas, nos divertimos mucho. Perfecto, así debe ser. Faltan 10 minutos para las 11. No te muevas, seguimos en media falta. Sumate a nuestra fanpage www.facebook.com barra ismradio.tv